Música Este acto de clausura no es un acto al uso. Yo anunciaba, anunciábamos en los pods una clausura de altura. No es porque ninguno de los tres se llamo muy altos, pero sí por la altura de los dos personajes que van a hacer la clausura. A mí las... cualquier conferencia corta, larga, regular, que haga Miguel Ángel me encanta porque es un tipo que sabe, pero es que encima lo sabe contar, eso es difícil. Y que además tiene una cultura mediática suficiente como para encima adaptarse bien a cualquier medio. Estamos hablando de comunicación. Además de eso, es patrono de Fundeso, está en el club, este ya está así que está conquistado. Y somos amigos personales de hace mucho tiempo y bastante coincidentes, bueno, muchísimo, y a veces divergentes, pero de ahí sale la luz, en temas de tecnología, que es en lo que mayormente trabajamos. Así que le pedimos que hiciera un poco una conferencieta, una charleta o como le quiera llamar, final. Y por otro lado, después, José Carlos, que ya lo volveré a presentar, nos hará una especie de relatoría que se llamaban los congresos antiguos, pero que son un poco las conclusiones que él y algún otro patrono, Cristina y tal, pues han ido sacando las primeras impresiones de este encuentro. De momento, primo, adelante. Sí, ahora sí. Muchísimas gracias. Pues gracias a esta casa, al Inserso, gracias a Fundeso, al RST, a tantos compañeros, amigos, profesionales e interesados en la tecnología social. Bueno, esta ponencia o conferencia de clausura se titula, como veis, retos de futuro de la tecnología social. Quizás es importante decir que el futuro, pues como ya han dicho otras personas, pues se hace cuando lo hacemos presente. Entonces, tampoco hay que esperar aquí una cosa para el año 2020, sino cosas que son presente, pero presente continuo, como decíamos en el RST pasado. Entonces, voy a intentar vislumbrar así en unos minutos pues algunas ideas que pueden ser retos para todos en este sentido. Bueno, aquí completando el grupo, teníamos, como decíais aquí, el ciego, el cojo, el manco. Pues yo soy el siniestro, pero porque soy zurdo, no por otra cosa. O sea, que aquí toda la diversidad máxima. Voy a empezar contándoos una película de hace más de tres décadas que se llama Los dioses deben estar locos, que a mí me gusta muchísimo, en la que se ve ahí en el desierto del Kalahari unos bosquimanos que están tan felices con la arena y con su sol y con, digamos, su vida 100% integrada en la naturaleza, cuando de repente pasa un avión por arriba y alguien baja la ventanilla y tira una botella de Coca-Cola por la ventana y cae. Ya estoy viendo cabezas haciendo así, o sea, que algunos la habéis visto. Os recomiendo verla siempre. Entonces esta botella cae allí en medio de la arena y el bosquimanos se la encuentra, no sabe lo que es, agradece ese regalo de los dioses y va con la botella de Coca-Cola hasta, digamos, la aldea. Y entonces empiezan a utilizarla para llenarla de arena, así darle más peso y alisar la piel de una serpiente. Luego también observan que puede servir para hacer agujeros. Luego también, cuando encuentran agua, pues les viene bien. Y entonces están jugando los niños con la botella, que a todos les interesa mucho y de repente solo hay una botella. Ya hay tres niños y uno coge la botella para hacer una cosa, el otro vuelve y se la quita, y el tercero coge y le pega un botellazo a otro niño. Y entonces la botella se convierte en arma. Y el regalo de los dioses deja de ser de los dioses desde el punto de vista de los bosquimanos. Y la película continúa y es realmente una grandísima reflexión sobre tecnología apropiada que conecta al principio un poco de esta conferencia de clausura con la no conferencia de apertura de ayer en la que también se hablaba de usos buenos y malos de la tecnología. Y bueno, pues quería un poco empezar ahí porque es muy importante cuando se crea, diseña y plantea o imagina, pues tener presente las causas y las consecuencias. Y por eso yo esta ponencia de los retos, pues he planteado hacerla como varios retos. Entonces el reto primero, que creo que es muy importante que a tener en cuenta para la tecnología social, es que es socializarse. Ahí en esta ponencia que he preparado, sin haberme puesto de acuerdo aquí con mi primo Enrique, pues tampoco he utilizado imágenes esta vez, porque quería centrarme solamente en las ideas y en que cada uno de nosotros visualicemos lo que estas ideas pueden sugerirnos. Y socializarse tiene que ver con la idea de que la tecnología social, desde mi punto de vista, tiene que traspasar su ámbito de influencia propio, porque si no nos pasará como tantas cosas que no salen de su círculo. Entonces, socializarse tiene que ver con esa idea de que a lo mejor otros conocen esa tecnología y la utilizan para otro fin, que también es un fin valioso para cualquier persona. Y depende de nosotros no apropiarnos de esa tecnología, por muy social que sea, y nosotros convertirnos en pequeños tiranos de mi tecnología social, porque entonces deja de serlo. Y sucede, sucede, porque a veces hemos creado tecnología social, pero no hemos explicado a otros cómo la pueden co-crear. La mesa previa estaba llena de buenos ejemplos en ese sentido. Y un ejemplo ha salido hace un momento. Si tú creas tecnología social y luego no la documentas, no la transfieres, no la divulgas, etcétera, etcétera, como se decía ayer, pues se convierte en asocial o en antisocial. Esto a mí siempre me recuerda a lo que algunos llaman el paradigma de Internet, que está basado en las palabras de la Madre Teresa Calcuta, que a su vez está basado en un mantra hindú, que es todo lo que no se da, se pierde. Pues aquí yo creo que es aplicable 100%. Segundo reto, porque esto ya estoy acostumbrado a conferencias breves, así que ya me adapto, como antes decía Enrique. Pues el reto dos es que sea inclusiva e incluyente. Inclusiva, pues creo que todos lo entendemos, ¿no? La idea de accesible, de disfrutable por cualquier persona con independencia de sus capacidades, de forma eficiente, etcétera, etcétera. Pero además tiene que ser incluyente, es decir, que esté abierta a aceptar otras posibilidades de uso por otras personas y otros entornos. Porque si no, lo que nos sucede es que esta tecnología inclusiva está muy bien para mí, pero luego llega para otro y para otro no es capaz de ser adaptada. Y voy a poner un ejemplo también interesante. En el CEPAT, cuando empezamos con el tema de la impresión 3D, pues que también yo creo que es otro paradigma un poco de economía del bien común cuando es bien aplicado, pues empezamos a encontrar objetos en Internet que eran interesantes pero que no eran inclusivos, suficientemente accesibles, pero la funcionalidad sí que nos gustaba, ¿no? Como por ejemplo el típico ayuda para poder abrir botellas. Entonces, gracias a que el diseño de ese abre botellas era un diseño abierto, aunque no fuera inclusivo, tenía un enfoque incluyente porque nosotros pudimos descargarlo, rediseñarlo, hacerlo accesible añadiendole el mango correspondiente, casualmente traía Enrique hoy el chisme este que digo que debe estar por ahí y entonces hemos permitido que esa tecnología social pueda servir para otros, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ver con la idea de que esté abierta, digamos, al cambio y no cerrada en sí mismo. Tercera idea. Debe buscar la sostenibilidad. El famoso informe del año 83, el Bachman, este o como se pronuncie, definía la idea de desarrollo sostenible, que yo la repito de vez en cuando y ahí está puesta por este alter ego que he puesto en la presentación, que daba la idea de disfrutarle por la generación presente y venidera. Entonces, claro, cuando hablábamos hace un rato, que yo hoy no he querido intervenir mucho porque ya habla uno demasiado de accesible, sostenible, etcétera, etcétera, es que si no es accesible no puede ser disfrutable por la generación presente y posiblemente tampoco por la venidera. Por tanto, para ser sostenible tiene que ser accesible. Es un silogismo muy simple, pero es así. Y claro, cuando hablamos de sostenible, si buscamos los fundamentos de esta idea, entran en juego, si miráis aquel informe con los tres diagramas de Ben, la idea de lo social, la idea de lo ecológico y la idea de lo económico. Entonces, claro, cuando sostenible solo se entiende como viable económicamente, pues es solo una pata de las tres. Para que, digamos, sea sostenible esa tecnología social, para que esta aplicación que se hizo hace dos años, dos años después, cuando cambie el sistema operativo, pueda seguir siendo utilizada, pues es necesario un enfoque de buscar la sostenibilidad, de que lo que yo haga no caduque la semana que viene por cuestiones económicas, tecnológicas, de mala práctica, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un reto, porque hay tecnología social de hace décadas que no podemos utilizar porque el software o el hardware está caduco, hablando de las tecnologías de la información y las comunicaciones. A poco que esa tecnología, su diseño, hubiera sido bien documentado, podría seguir siendo utilizada. Ayer, estoy viendo ahí a Luis y a Larry, ayer me acordaba cuando comentaba Doro, pues oye, el 40% de los mayores, yo estaba hablando por ahí, pero estaba prestando atención también, entonces el 40% de los mayores, pues no quieren cambiar de su teléfono móvil sencillo a un teléfono que yo prefiero llamar táctil con capacidades porque no lo llamo smartphone porque considero que todavía no es suficientemente smart. Entonces, claro, decían, bueno, el modelo de hace cuatro años ya no se fabrica más, de acuerdo, pero puedo comprar un modelo muy parecido cuatro años después que seguramente la batería de dentro pues va un poquito mejor y tiene algunas mejoras tecnológicas, pero funcionalmente es la misma idea. Entonces, se ha garantizado la sostenibilidad de eso porque es disfrutable por los siguientes porque ese diseño funcional puede, digamos, ser utilizado. En cambio, hay otros casos en los que tenemos aplicaciones estupendas gratuitas que dejan de funcionar y eso, digamos, va totalmente en contra de esta idea de tecnología social. A todos los que trabajamos en el mundo de las tecnologías, a los que la creamos, la disfrutamos, la sufrimos, todo eso, va a este mensaje de buscar la sostenibilidad. no solamente económica, no solamente tecnológica, sino también social y ecológica, ¿de acuerdo? Para que nuestra generación, la misma nuestra cuando seamos más mayores o la venidera, pues puedan, digamos, compartir y vivir ese recurso para todos. Bien, cuarto reto, crearse y transferirse de modo asequible. Ha salido hoy también varias veces, ¿no? Hago énfasis en lo de crearse y transferirse porque cuando hablamos de la tecnología de bajo coste y demás, estamos solamente pensando en lo que cuesta cuando yo la compro, la adquiero, la copio, me lo regalan, etcétera, etcétera, y estamos hartos de escuchar, por ejemplo, en los teléfonos móviles qué pasa con las materias primas y las consecuencias, digamos, en países empobrecidos o en situación de violencia y por tanto, claro, en estos modelos de asequibilidad de la tecnología no solo está nosotros como beneficiarios que la queremos gratis, sino que además en su creación, digamos, también favorezca a otros y eso creo que es bastante importante y no es incompatible, no es excluyente. Por lo tanto, un reto, cuarto reto, es que se crea y se transfiera de modo asequible que tiene que ver básicamente con la idea de que conservando la calidad está el alcance de los beneficiarios. Cuarto reto. Bueno, llevo ya 10 minutos, o sea que... Y ahora el quinto reto que, bueno, me he plantado en cinco retos porque como este es el quinto RST y también no hay quinto malo, pues nos quedamos en cinco retos. Y el quinto reto es tener un enfoque ético que si le hubiera puesto el primero ya a lo mejor no tenía que haber continuado, pero hablo del enfoque ético en el sentido de que la tecnología social sí realmente garantiza que contribuye positivamente al bienestar de las personas. Y esto lo digo porque una asignatura pendiente de la tecnología social es evaluar realmente el impacto de esa contribución positiva. Alma hablaba antes de las buenas intenciones y del buenismo, es que en la tecnología social hay mucho buenismo y también luego muchas presuntas soluciones en el cajón. Y entonces, como no se ha medido realmente el impacto de contribución positiva o las consecuencias negativas, como por ejemplo el botellazo, pues esa tecnología no ha llegado. Entonces, los que trabajamos en este ámbito tenemos también la obligación de evaluar el impacto de la tecnología, de la cual llevamos muchos años hablando, ¿no? y dejarnos, digamos, enseñar por aquellos que utilizan aquello que nosotros creamos, distribuimos, imaginamos, soñamos, etcétera, etcétera, para reconvertirlo en social en su caso o para replicarlo y escalarlo a otros. Y eso casi nunca lo hacemos. En casi todos los proyectos que veo, lo que hacemos, nos quedamos ahí imaginando que es bueno, pero no realmente garantizamos esa contribución positiva. Y yo creo que ese es un reto súper importante. Es súper importante que no sólo digamos nuestro producto es bueno, se ha creado junto con las personas que lo pueden utilizar, ha seguido estas normas y prácticas tal, tal, sino que luego ha sido evaluado y estas son las contribuciones que se han derivado de ella, que pueden ser o no las que habíamos imaginado cuando la hemos creado. Y bueno, como he dicho que eran cinco retos, aquí vendría ya la conclusión. Y esta conclusión que yo creo que es la que he puesto un poco en lectura menos sencilla es que pues me atrevo a afirmar que la tecnología social es más social cuanto más sea o mayor sea su vocación transtecnológica, como diría Enrique, me inventa un palabra nuevo. Y entonces transtecnológica tiene que ver con la idea de que planteas la tecnología social no por la tecnología en sí mismo, con todas sus, digamos, buenas visiones, sino por lo que de ella transciende al respecto del ser humano. porque claro, cuando hacemos el acueducto de Segovia uno lo plantea como que el agua pasa de un lado a otro, pero el impacto transtecnológico es una población que crece allí porque tiene agua. Cuando el teléfono móvil nos permite comunicarnos a distancia con mi madre, persona mayor, no es solo la comunicación, es la reducción en su caso del aislamiento, etcétera, 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 la comunicación transtecnológica es aquella que realmente acaba, digamos, permeando en la gente y diciendo esto, pues, claro que merece la pena, ¿no? No solo es un cacharrito. Por ejemplo, cuando hemos ido a hablar de los drones, nos han gustado los drones no porque vuelen super guay con cuatro hélices y ya son muy estables y la batería te dure más de media hora y porque hay gente que lo hace, sino por lo que supone para la gente que los construye y porque luego nos gusta decir, pues mira, cuando sucedió el tsunami en no sé dónde, gracias a eso cuatro o cinco personas fueron rescatadas a tiempo, ¿no? Esa es la vocación, lo que trasciende de ese desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, para las personas que lo crean y para aquellas que se benefician de ello. Y ya por último, que me queda medio minuto, pues, os he puesto esta imagen renunciando un poco a lo que decía al principio, solo una foto, de uno de mis ídolos de la historia de la humanidad, que es Gandhi, porque en su libro y también conectando con el concepto de tecnología apropiada del que habla su imagen en el libro Lo pequeño es hermoso que antes se mencionaba, pues, hablaba de tecnología de bajo coste, no violenta, por y para las masas. Lo de no violenta nos venía al pelo hoy porque es el 11M y entonces, pues, hay tecnología no violenta en absoluto que se utilizó para la violencia, entonces, claro, es muy difícil prevenir que esa tecnología no tenga un mal uso, pero lo que sí que es posible es concebirla con un enfoque, digamos, de bajo coste, no violento y además, por, pensado por, hecho por, para las masas, y el icono de Gandhi que, por cierto, quiso poner la rueca en la bandera de la India y no le dejaron cuando se produjo luego la violencia posteriori, pues, es el de que las personas pueden hacer su tecnología, en este caso, la rueca, con la rueca pueden hacer su ropa y la transtecnología va de la idea de que gracias a eso contribuyen a su independencia, a su vida independiente, a su autonomía personal, a su disfrute, digamos, de lo local y al coaprendizaje con otros. Y eso es todo. Amigos, gracias. Ahí tenéis la web del CiaPad donde hay más información.